La idea es poner en condiciones físicas a los jugadores que participan acá de los torneos ASP, los menores que también están con ganas de aprender cosas nuevas y nada, ahí metiéndose de a poquito para ver si podemos mantenerlo todo el año después de este entrenamiento. La idea es una horita de pádel todos los días, de lunes a jueves, en la cual voy a estar yo en cancha con la ayuda de Emiliano Cuevas y obviamente de Ramiro Nani, que es el director. Y bueno, después son dos horitas de físico, que va a estar a cargo Manuel Galeano en esa parte, así que nada, después iremos separando grupos por edades, categorías, y bueno, la parte física cada uno le hará su ritmo, en total no hay apuro de nada, así que bueno, iremos viendo eso. Lo importante es condicionarse físicamente, hoy en día los torneos están jugando los fines de semana, hay muchos que juegan dos o tres partidos por día, que es más o menos lo que uno está escuchando, que por ahí le falta físico, no llegan bien, entonces bueno, esta idea de hacer la pretemporada es para que cuando jueguen esos dos o tres partidos físicamente lleguen bien y no tengan lesiones. Hoy en día tenés muchos jugadores, el padre está creciendo día a día, entonces los partidos son cada vez más y bueno, entonces al amontonarse dos o tres partidos por día, lo ideal siempre es trabajar lo físico, porque por ahí jugando algún turno en la semana o una clase de padel, ya no alcanza para llegar bien al tercer o segundo partido del día. Lo que es edades libres, no hay límite, categorías todas, vamos a tener gente de segunda hasta séptima, de todas las edades, mujeres, así que nada, el que tenga ganas de venir, acá lo esperamos en el pasillo. La fecha va a estar comenzando el lunes 16 hasta el 3 de febrero, los horarios físicos son de 18.30 a 20.30, acá en el pasillo y la parte de padel se va acomodando según la disponibilidad de los alumnos, puede ser a la mañana o a la tarde antes de físico.